vamos allá con esta de nuevo con la cap, carbon cap 1.3 metros con 6 integrado 3 metros de bajo No, no, no. y cambiando todas las actividades y luego estoy mirando y por supuesto que no tengo nada que es basado en la cadena vamos a tener basado en la cadena vamos a tener basado en la cadena ay me está picando la dormida ay ok ok no no esto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!